¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mudd. Pues Vandalito sigue de gira mexicanos haciéndose la víctima ante el mundo y fue a hacer el ridículo nada más porque se presentó en el foro de la ONU ahí en el país de Suiza para denunciar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero solo hizo el ridículo. Realmente parecía que era el sede del PRD como pueden ver en la miniatura. No había casi nadie. Supuestamente para que los ojos del mundo vieran todo lo que estaban haciendo en México. Y pues el mundo le dio la espalda porque realmente estaba casi vacío. Realmente los miembros se fueron, se pelaron se puede decir. Antes de comenzar con el intro mexicanos, si les gusta el video regálenme un like, compártanlo para que llegue esta información a más mexicanos. Y si no están suscritos al canal, activen la campanita para que les llegue una notificación cuando subimos más videos. Comenzamos. Pues bueno mexicanos, así iniciamos el día de hoy. Nada le sale bien al pobre de Alito Moreno, después de que lo exhibiera la gobernadora Laida Sanzores de Campeche de estos audios de corrupción. Pues sigue de gira y ahora se presentó ante la ONU. Lo dejaron realmente repletamente solo. Y no nada más eso. Ahorita que les presenté el video donde está solo, 15 exgobernadores periodistas mexicanos piden su renuncia. Así como la escuchan. Veamos el video de la vergüenza que hizo Alito Moreno en la ONU. Alejandro Moreno, discurso de la especie de productor. Quiero dejar a su consideración el caso de México, pues ilustra los grandes retos y los grandes desafíos prioritarios que demanda la democracia global. He señalado en diversos foros nacionales e internacionales que la democracia en México está en peligro, ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra. Este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electas autónomas. Se ha alterado el equilibrio de poderes. Tenemos una injerencia permanente por parte del gobierno en el poder legislativo como en el poder judicial. Y si los medios de comunicación y la prensa lo señalan, responden con ataques. Y con su estrategia de seguridad fallida están solapando la violencia contra los periodistas. Más de treinta y seis periodistas asesinados en México. Trece en lo que va de este año. Es inadmisible que se pueda permitir eso en un país democrático. Tenemos un partido de Estado, el partido del presidente de México, que está acabando con la pluralidad del debate. Se está persiguiendo a los opositores por la vía del laufer y lo peor del caso, no se está generando ningún efecto positivo para la población. Las filas de la pobreza en México siguen creciendo y los sectores medios están perdiendo el poder adquisitivo. Tenemos un deterioro creciente en materia de seguridad que ha hecho de nuestro país uno de los más peligrosos del mundo. Permítanme ofrecerles un panorama sobre la fractura del orden democrático que los partidos mexicanos enfrentamos en nuestro país. Principalmente impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el partido que representa Morena. El presidente se ha dedicado en los últimos cuatro años a descomponer el debate público y atentar contra las instituciones. Atacando a todos los medios de comunicación, la denostación hacia ellos, incluso la persecución política propia hacia una persona, a cualquier sector, a los partidos políticos o a cualquiera que piense distinto. Por ello, los ataques son a la academia, a la comunidad científica, a los partidos, a los organismos autónomos, incluyendo incluso a los organismos encargados de realizar las elecciones. Todos, todos hemos sido blancos de acusaciones, calumnias e incluso el asedio de las agencias de Estado encargadas de la seguridad y procuración de justicia. El terrorismo político que ejerce el Estado mexicano es intolerable y no podemos permitir que sigan operando de manera impune en nuestro país. Por eso, quiero pedirle a la familia de la Internacional Socialista todo su apoyo y todo su respaldo para que se pongan los ojos sobre México, para que nos apoyen y nos respalden a fortalecer el respeto a los derechos humanos. Y por eso, el día de hoy, informo también aquí, en esta organización mundial, que hemos presentado una denuncia ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos, aquí en Ginebra, la Oficina de Organizaciones de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que pongan los ojos sobre México y acudiremos a todas las instancias internacionales para que estén muy pendientes de lo que pasa en nuestro país. Y desde aquí, la denuncia para que se defienda, se proteja a las y los periodistas del mundo, pero sobre todo de México, que somos un país con vocación democrática y hay que defender la democracia y las instituciones con carácter, con valentía, con gallardía, porque lo peor que puede tener es que caigamos en la autocensura, que no hablemos por temor o por miedo. Hay que levantar la voz, hay que hablar con firmeza, hay que hablar con carácter y hay que defender la democracia en todo el mundo. Pero desde aquí les decimos fuerte y claro, los mexicanos no estamos solos y aquí contamos con la Internacional Socialista. Muchas gracias. Pues bueno, mexicanos, ya escucharon a Vandalito en el foro de la ONU para denunciar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues llevó su cartita y sobre eso decía que nuestra democracia está en peligro y el régimen actual se acerca mucho a lo que definiremos como autoritario. Realmente él está siendo autoritario, ya lo dijeron los panistas y los perredistas, donde han salido varios diputados y senadores, hasta priguistas han salido, les he demostrado videos donde hasta Osorio Chong se va contra él porque él lo que diga es lo que se va a hacer. Realmente esto que está haciendo Alito está siendo una verdadera vergüenza para México. También dice de manera más respetuosa, me gustaría pedirle que pudiéramos acordar una reunión y discutir con la mayor profundidad sobre los temas mencionados. Así dice el documento que presentó Alito Moreno ante la ONU. Y pues como vieron, realmente estaba vacío, nadie lo estaba pelando, ni le dieron la mano. Siempre como terminas una audiencia o algo, pues te agarran la mano, ¿no? Pero pues ahí, pues el mejor se fue a sentar y se acabó. Y pues bueno, mexicanos, todo le sale mal porque Alito Moreno sigue en problemas por el bien del partido. 15 exgobernadores del PRI piden renuncia de Alito Moreno. Y así lo exigen algunos exgobernadores, donde comentaron, por el bien del partido, es tiempo de considerar una pronta renovación de la dirigencia actual, de convocar una revisión a fondo de los documentos básicos, de contar con una nueva narrativa de proyecto alterno de país. Aún es tiempo de reproporcionarnos para participar con activos suficientes, en alianza o colisión, con otras fuerzas políticas, en la búsqueda de triunfos electorales, y en la defensa del proyecto de nación que deseamos. Así lo expresaron algunos exgobernadores que realmente están preocupados, porque están viendo que Alito Moreno está hundiendo el partido, y ojalá que no le hagan caso, porque queremos varios mexicanos, como sé que los leo en los comentarios, porque yo leo todos los comentarios, déjenme sus comentarios, porque escucho muchos que quieren que siga Alito en el PRI, realmente nos está ayudando demasiado. Y así también dijeron, lamentamos la decisión de la dirigencia nacional, de rechazar y dirigir al diálogo que se había acordado previamente, y expresarnos nuestra solidaridad al grupo de exdirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, que con la intención de aportar su experiencia y conocimiento para contribuir a enfrentar la grave situación por la que atraviesa el partido, han realizado planteamientos que no deben ignorarse. Recordemos, mexicanos, que Osorio Ochoa le ofreció otra convocatoria, hubo otra reunión de exgobernadores y expresidentes del partido para platicar sobre la situación, y pues le dieron la espalda, Alito dio la espalda, había dicho en una entrevista que cualquier situación, si iba a haber otra reunión, él se iba a presentar y los batió, no se presentó, dijo que no era el momento, y pues salieron estos audios y se peló del país. Recordemos, mexicanos, que también Alito Moreno ya dijo que sí va a regresar a México porque va a votar contra la reforma electoral, y eso es lo que está amenazando ahorita Vandalito. Pues así es toda la información del día de hoy, mexicanos, donde ustedes lo vieron, ahí está la foto, realmente no sé qué pensó, supuestamente Alito Moreno dice que esta gira ya estaba programada, pero qué casualidad que después de los audios difundidos, pues se tuvo que pelar, se tuvo que decir que tenía todo el derecho, y ya estaba agendado sus vuelos ante la ONU, pero pues realmente si hubiera estado programado, esa sala o esa sede, como le quieran llamar, o foro, estaría repleto, pero no, estaba vacío, y los que se presentaron, pues, realmente, ¿quién es Alito? Ante las Naciones Unidas, ante el mundo, ¿quién es Alito? Realmente, nada más aquí lo conocemos, y lo conocemos como un corrupto, no habla de su Lamborghini de 12 millones, ni de sus terrenos, no habla de sus compras de, ¿cómo se llama? de metros cuadrados a 40, 20 centavos, no habló sobre la, sobre los Cubsama, todo esto, estos pagos en efectivo, que salieron a la luz en el martes del Jaguar de Laida Sansores, de darle la espalda al INE, o sea, protege al INE, y le vio la cara al INE, este, para hacer actos de campaña, pero, pues, bueno, pagando a televisoras, desde Televisa, TV Azteca, mexicanos, realmente, Alito Moreno tiene cola que le pise, y, solo está haciendo el ridículo, porque, realmente, vamos a ver qué va, esperemos que, la bancada de Morena se mueva, y, también, vaya a la ONU y, y saque toda esta información, porque el INE, aunque ya dijo, eh, que va a hacer una investigación, ante esto, lavado de dinero, y, y enriquecimiento ilícito, de Alito Moreno, pues, realmente, van muy, muy lento, apenas, están retomando, pero, bueno, esperemos que todo se solucione, ¿qué piensan ustedes, mexicanos? recuerden, que tienen la última palabra, déjenme los comentarios, yo todos los leo, les doy like, corazoncito, y si les gustó mi video, regálme un like, compártalo, y activen la campanita, para suscribirse al canal, recuerden que también, mi carnal Alberto Muth, y mi padre, Francis, este, tienen un canal alterno, a este, se llama, Legión Política, los invito, a que ingresen, y también dan buenas notas, este, eso nada más son ellos dos, y aquí yo estaré apoyando, en Legión Vanguardia, también les, les invito, a la comunidad, pueden, este, revisar, porque, somos un grupo de campechanos, desde, estadística política, bendita redes sociales, que, por ellos estamos aquí, pregoneros, está, Reforma 21, Vecino Político, Radar Político, este, Notivega, y muchos, muchos compañeros más, que damos las noticias, todos los días, adiós, 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 adiós,